El vidrio se hace con ingredientes naturales que son abundantes. Para hacerlo se consume menos energía que para fabricar metal o plástico y puede reciclarse infinitamente. Tanto si es de color como transparente, las botellas y los tarros de vidrio siempre son verdes. La receta del vidrio combina varias materias primas naturales. Las principales son arena de sílice, carbonato sódico y piedra caliza. La arena de sílice normalmente supone el 45% de la mezcla. El carbonato sódico ayuda a fundir bien el sílice, supone el 15%. El contenido de piedra caliza en un 10% hace que el vidrio terminado sea más duradero. Estos ingredientes se mezclan también con vidrio reciclado. Las máquinas de la fábrica introducen las cantidades precisas de materiales en un horno. Tras 24 horas a 1500 grados centígrados, se produce un líquido pegajoso de la consistencia de la miel. El vidrio fundido sale del horno. Unas cuchillas cortan el flujo a intervalos precisos para producir globos cilíndricos. Cada globo tiene la cantidad exacta requerida para hacer una botella o un tarro. Caen en una especie de cubeta. La cubeta los lleva a través de unos canales que los introducen en las máquinas que crearán los tarros y las botellas. Un globo de vidrio fundido entra en un molde preliminar. En cuestión de segundos, sale una versión en miniatura de la botella llamada preforma. Cada preforma entra entonces en un molde de soplado, cuya cavidad tiene la forma de la botella final. La maquinaria sopla aire comprimido dentro de la preforma, estirando el vidrio hacia las paredes de la cavidad del molde. Este proceso crea la forma final de la botella y ahueca el interior. Estas son botellas de cerveza de color ámbar. El color se consigue añadiendo pequeñas cantidades de hierro, azufre y carbono a la mezcla de vidrio. Para hacer otro tipo de botellas y tarros, se sigue un proceso similar de fabricación. En este lote, el producto fabricado son botellas de vino de 375 mililitros, hechas con vidrio transparente. En este lote se producen también botellas de vidrio transparente. Este molde, en cambio, tiene algo especial. Un emblema grabado en una de las paredes, que produce un emblema en relieve en la parte frontal. Cuando las botellas salen del molde, pasan por unas llamas. De lo contrario, se enfriarían demasiado rápido y se agrietarían debido al cambio térmico. Una cargadora empuja suavemente las botellas y las coloca en un túnel de recocido, donde se enfrían a un ritmo controlado a medida que pasan por el túnel. Esto elimina gradualmente la tensión del vidrio. A medida que salen, las botellas son rociadas con lubricante. Esto facilita su desplazamiento a través de la zona de inspección y embalaje. Las botellas ahora se alinean en una sola fila para pasar a la zona de inspección automática. A medida que la máquina gira cada botella, las cámaras y las ondas buscan imperfecciones, como grietas o burbujas. El equipo de inspección examina la parte superior para verificar las dimensiones y asegurarse de que la rosca para el tapón sea moldeado correctamente. Antes de enviarlas a su destino, todas pasan una última inspección visual. La proporción de vidrio reciclado en la mezcla puede llegar al 90%. El vidrio reciclado se funde a una temperatura más baja, así que por cada 10% de vidrio reciclado en la mezcla, la fábrica gasta un 2,5% menos de energía para producir su vidrio. Ese es un claro incentivo para reciclar. ¡Gracias!